¿Qué es la Provincia de Alicante? Y que el enoturismo a día de hoy está en auge y es una realidad. Podemos decir que actualmente la Ruta del Vino de Alicante, su principal objetivo y misión que tenemos en el trabajo que estamos desarrollando en este 2013, es conseguir la certificación como Ruta del Vino de España. Queremos ser la número 24 y dentro de la Comunidad Valenciana el segundo destino enoturístico. Alicante tiene mucho más que ofrecer, que es sol y playa, y queremos que el interior ocupe su lugar, ya que el enoturismo y todas las empresas que se involucran dentro de este producto turístico van a fortalecer el destino de la provincia de Alicante y van a darle ese nuevo color, podríamos decir, dentro del Mediterráneo, para ofrecer a la gente una nueva alternativa, y en este caso el enoturismo, junto con todas las empresas y el volumen que ello mueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!